El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el Consejo Escolar Municipal, que ha estado presidido por el alcalde, José María Román, contando con la presencia de la Delegada Municipal de Educación, María José Batista, y de representantes de diversos centros educativos del municipio. Uno de los temas que se han abordado en esta cita ha sido los días no lectivos a nivel local de cara al curso que acaba de comenzar. Los días festivos aprobados en Chiclana para el próximo año, a propuesta de la comunidad educativa, son el 29 y 30 de abril. Durante este encuentro, José María Román ha expresado su preocupación en materia educativa, porque en los colegios no hay tantos niños como antes, pero lo que quieren es que no se suprima en línea, sino que la ratio por aula sea menor. Esto permitirá la mejora en la atención del alumnado y que esta atención sea más personalizada, sobre todo teniendo en cuenta al alumnado con necesidades especiales. Además, los institutos estaban preparados para unos 500 o 600 alumnos, pero en estos momentos, según Román, están duplicando. Por ello es necesario un instituto en la zona de la playa que evitaría, además, la movilidad tan alta de coches y permitiría tener servicios en todas las zonas. El alcalde también hizo hincapié en la necesidad de realizar actuaciones en los colegios, puesto que son muy antiguos. La competencia del ayuntamiento en este sentido es facilitar un conserje y encargarse del mantenimiento de los centros. El problema es que los colegios necesitan que se realicen obras de un mayor calibre, porque son antiguos y eso ya es competencia de la Junta, refiriéndose en este caso a centros como el Alameda, Al-Ándalus, Atlántida, Carmen Sedo Feito y José de la Vega, cuya problemática ya es conocida por la delegación provincial y, según el alcalde, no dan solución. En este sentido, Román indicó que toda esta problemática le será planteada a la delegada provincial de Educación de la Junta en una próxima reunión, porque creen que es el contexto lógico de una ciudad en crecimiento como Echiclana, en la que la educación también debe crecer. Este es el guión en materia de educación que desde el Gobierno municipal se ha planteado en estos cuatro años, porque, según Román, son temas muy serios y porque son los objetivos que tienen para la ciudad. En este Consejo Escolar Municipal también se ha emplazado a los centros a que realicen sus propuestas para llevar a la reunión con la delegación provincial, así como se han expuesto las incidencias que ha habido en el inicio del curso en algunos de los centros del municipio.